el modo y forma de hacer efectivo su pensamiento fué para los miñones sencillísimo lo propuso uno que en su niñez desplegaba felices disposiciones para robar fruta en las huertas y alguna que otra gallina en los corrales salieron los ocho á un cercado frontero á las dos casas en que se alojaban los paladines de la reina y con fuertes voces empezaron á gritar zurbano zurbano el efecto de este toque de diana fué inmediato y decisivo los caballeros durmientes saltaron despavoridos de sus lechos y a medio vestir lanzáronse fuera por los primeros huecos que abiertos encontraron egaña saltó por una ventana y a piquero se le vio surgir por un boquete angosto que daba al campo en la parte posterior del edificio poner el pie en tierra y apretar á correr en busca de la espesura del monte mas cercano fué todo uno los otros dos tomando la salida por la puerta con mas tranquilidad no tardaron en desaparecer como en los incendios y naufragios cada cual se afanaba por salvar su propia pelleja sin cuidarse de la del vecino dos miñones pusiéronse de guardia en la escalerilla estrecha que á la estancia ocupada por el jefe conducía con objeto de apresarle cuando saliese y viendo que tardaba presumieron que se habia escondido en los desvanes los inquilinos de la casa un hombre y dos mujeres que a poco de sonar las primeras voces de alarma abandonaron tambien sus madrigueras y vieron la veloz huida de los cuatro señores aseguraban que el quinto de ellos no habia salido viéronse precisados los traidores a subir en su busca creyendo que ó se habia muerto del susto ó que por el escrúpulo de conciencia queria espiar sus culpas bajo el poder del temido zurbano a las primeras luces del alba subieron dos miñones el de los discursos y otro que blasonaba de arrojado al aposento misero donde reposaba en un pobre camastro el jefe de la insurreccion y le hallaron profundamente dormido su tranquilo sueño era la expresión de su ciega confianza en los ocho corazones alaveses a quienes habia entregado su vida por un instante creyeronle muerto tales eran el reposo y palidez de sus nobles facciones uno de ellos le llamó don manuel señor don manuel no despertaba imposible parecia que con la bataola y vocerío que armaron los guardianes durmiese con sueño de ángel aquel hombre que reunia en su espiritu la fiebre poética y el bélico ardor fué preciso sacudirle de un brazo para que despertase abrió al fin los ojos y miró largo rato á los dos chicarrones sin darse cuenta de lo que ocurria es hora de salir dijo vamos al momento se ha levantado piquero el mas desenvuelto de los dos traidores quiso expresar el verdadero sentido de la situacion y no halló la frase propia es usted preso dijo el otro cortando por lo sano los demás señores han huido usted no puede don manuel y ahora se viene con nosotros á vitoria empezaba el infeliz hombre á comprender la situacion pero aun no la veia en toda su trágica realidad ni le entraba fácilmente en la cabeza la idea de que los honrados hijos de alaba le apresaban para venderle por los diez mil duros que ofrecía rodil se incorporó vivamente miró en torno suyo no tenia armas nunca creyó que podia necesitarlas y vosotros dijo me prendeis y me llevais á vitoria pero no lo hareis movidos del premio que dan por mi no valgo yo tanto amigos señor don manuel dijo el valiente ya repuesto de su turbacion no nos enredemos en palabras que no vienen al caso vístase pronto que tenemos prisa está bien replicó montes de oca pasando brevemente de la ira á la resignacion por la virtud de su grande alma me vestiré al instante habria sido mejor que no viniéramos acá mi deseo ya lo sabeis era no salir de vitoria y esperar allí á los vencedores entregándome yo los diez mil duros habrían sido para mi aunque sabe dios la cuenta que me harian bueno hijos pues tenéis prisa ahora mismo nos vamos dejad que me lave un poco es costumbre mía que vosotros sin duda no tenéis amanece ya saldremos con la fresca y marcharemos tan rápidamente como querais partieron a escape a los miñones se les hacían siglos las horas que faltaban para cobrar el importe de la res que vendían para recorrer la tiradita desde vergara a vitoria en el menor tiempo posible echaron por los atajos y desfiladeros más apartados de toda población temerosos sin duda de que algún destacamento de tropas les quitase la gloria de su hazaña y el precio de su botín dieron a don manuel un caballejo y tanta era la prisa que no cuidaron de llevar víveres ni fácilmente podrían adquirirlos en las soledades por donde caminaban tiraron hacia legazpi y de allá a los altos de aranzazu royeron mendrugos del pan el que los tenia en uno de los breves descansos que hicieron más por dar alivio a la caballería que al desdichado jinete manifestaron a éste que hallándose preso y a disposición de las autoridades maldita falta le hacía el dinero que aún conservaba en sus bolsillos para los gastos de la insurrección primero de la fuga después dio a montes de oca una prueba de buen gusto y de austera dignidad evitando toda discusión sobre el infame despojo y entrególes sin el honor de una protesta ni de un comentario la culebrina en que llevaba unas cuantas onzas que no llegaban a diez y alguna plata menuda y hecho esto arrearon de nuevo hablaban los miñones entre sí el idioma vascuence del cual el infeliz preso no entendía palabra resultándole de esto un tormento mayor el sentirse más aislado más lejos de su patria entre ésta y el poeta se interponían un suelo desconocido una gavilla de bandoleros y una jerga que nada decía a su entendimiento ni a su corazón en el fatigoso paso por veredas y trochas mortificado del hambre y la sed sin otro sentimiento inmediato que el desprecio que le inspiraban sus guardianes sufrió el desdichado caballero indecibles angustias no había para él más consuelo que aislarse con esfuerzo de su iba imaginación procurando no ver fuera de sí más que la naturaleza y dentro las hermosuras de su grande espíritu así en el orden moral como en el estético las bellezas del paisaje y del cielo las ideas propias que iba sacando del magín con cariño de avaro para en ellas recrearse y volver a esconderlas cuidadosamente permitiéronle si no el completo olvido de su desgracia alguna distracción ó alivio pasajero mas las exigencias físicas del hambre y la sed le volvían a la realidad de su martirio otra vez era el hombre vendido la bestia llevada al matadero por cuatro carniceros infames y la ininteligible cancamurria vasca otra vez le cortaba el cerebro como una sierra la molestísima andadura del jaco apaleado sin cesar por los miñones magullaba los huesos del pobre jinete habría preferido caer al suelo y que en él le fusilaran sin compasion pero su vida valía diez mil duros y no podía esperar de los mercaderes una muerte gratuita estas ideas lleváronle a mayor resignación y a conformidad mas profundamente cristiana con su fiero destino el sentimiento caballeresco y la ilusión del sacrificio pudieron tanto en su alma que no le fué difícil llegar a la tranquilidad ascética que permite soportar un intenso padecer y aun alegrarse de los martirios instantes hubo en que se creyó dichoso de ser tan infeliz y el goce amargo de los sufrimientos refrescaba su alma y la erguía y la vigorizaba para mayores resistencias hermoso era el dolor bellas las angustias que preceden a la muerte contra nadie tenía queja y no creía ciertamente que la persona por quien en tal suplicio se veía un hombre de bien fuera indigna de semejante holocausto no todos los males presentes y otros peores que vinieran los sufria gustoso por la reina por una divinidad que no habría sido bastante divina si no creara mártires si ante su triunfal carro no cayeran aplastadas cien y cien víctimas bien sabía la reina lo que sus fieles padecían por ella y bien empleado estaba que los caballeros penaran y murieran para que sobre tantos dolores y sacrificios se alzara la gloriosa redención monárquica y los malditos alaveses arreando sin descanso como diablos solicitados de la querencia del infierno basta hombres basta que ya llegaremos les dijo montes de oca compadecido del caballejo mas que de sí mismo por mí no importa pero vosotros tampoco vais a ninguna fiesta tened lástima del pobre animal que no puede ya con su alma vino la noche y con ella redoblaron los palos sobre la cabalgadura no corrían volaban en un día anduvieron diecisiete leguas imposible jornada cuando se va en seguimiento del bien ó á realizar una noble acción sólo el mal hace á los hombres tan ligeros a las nueve de la noche llegaban á las proximidades de vitoria donde pararon mandando aviso por dos de ellos al general alesón con las nuevas de tan valiosa presa que traían tropas llegaron al instante y se hicieron cargo del reo llevándole con no poco aparato de fuerza a la casa consistorial que entonces estaba en san francisco donde también había cuartel a la luz de tristes faroles entró el jefe de la insurrección en el aposento que le destinaron y lo primero que con él se hizo fue registrarle para ver si tenía documentos de algún valor en efecto descuidado como buen poeta conservaba en sus bolsillos dos papeles que había escrito antes de la salida de vitoria y que se olvidó destruir el uno era una carta dirigida a odonnell en que amargamente se quejaba del abandono en que se le tenía ni un fusil ni un real ni una comunicación he podido conseguir a pesar de mis esfuerzos si hubiera tenido armas a esta hora contaría la causa de la reina con un ejército de veinte mil hombres si se pierde esta coyuntura la causa de nuestra reina se hundió para siempre el otro era un oficio en que se leía gobierno provisional excelentísimo señor este infame pueblo nos ha vendido y su ayuntamiento ha oficiado a zurbano diciéndole que no harán resistencia y me entregarán se hace pues indispensable abandonarlo y lo verificamos esta noche aquí se ve cuán galanas cuentas hacen los revolucionarios cuya imaginación fácilmente traduce en realidad los deseos locos fusiles dineros pero de dónde los había de sacar odonnell para él los hubiera querido el que no sabe allegare estos ingredientes antes de lizar la bandera que no se meta en tales andanzas después de bien registrado entraron a verle el general aleson y el jefe político que según se cuenta no estuvo cortés ni generoso con la víctima tras estos llegó el coronel don santiago ibero encargado de cumplir el sanguinario bando de rodil lo que en realidad no exigía larga tramitación bastaba con identificar la persona para proceder al corte de cabeza con lo cual quedaba fuera de combate la hidra revolucionaria luego declaró el reo con voz entera su nombre el pueblo de su nacimiento medianasidonia su estado soltero su edad treinta y siete años menos dos meses otras cosas dijo que no fueron más que una nueva página de poesía política al quedarse solo con ibero montes de oca le dijo afectuoso no es la primera vez que nos vemos en el castillo de olite y alguna vez antes alguna vez sí señor replicó ibero saciando sus miradas en el rostro del infeliz reo no una sola vez si es fiel mi memoria perdone usted que le mire y remire deseaba mucho verle pero no válgame dios en esta tristísima situación fin del capítulo veinticinco capítulo veintiseis de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de libri box es de dominio público si á usted no le parece mal dijo montes de oca sin aliento casi estirando sus miembros doloridos descansaré no tiene usted idea de cómo me han traido esos perros de vergara á vitoria creí que me quedaba en el camino y no habría sido malo para mí he mandado que le pongan a usted una buena cama y podrá descansar también se le traerá la cena yo siento mucho que usted no hubiera sido más cauto en su fuga debió usted salir de aquí en la noche del diecisiete en la diligencia que le prepararon sus amigos qué quiere usted no tengo no he tenido nunca el instinto de la fuga me siento amarrado al puesto en que me coloca mi deber no quería piquero que yo partiese sin él ni quería yo dejarle aquí juntos nos lanzamos á esta calaverada juntos debiamos salvarnos ó perecer no me pasó nunca por la cabeza que los miñones fueran mijudas egaña y ciorroga por qué no impidieron este oprobio que los miñones habian arrojado sobre la raza alavesa si aquí mandara yo crea usted que después de darles el dinero les mandaría hacer testamento y les fusilaría sin escrúpulo de conciencia ah esto no puede ser replicó el reo que de improviso aportó su mente de aquel asunto mas atento á la cama que entraron los asistentes y á designar el sitio donde debian ponerla dio sus órdenes con serenidad cual si se hallara en las ocasiones ordinarias de la vida y volviendo la espalda al coronel ayudó á colocar los cojos bancos sobre que se ponian las desunidas tablas para sostener los colchones agradeceré mucho dijo cuando los asistentes traian sábanas y abrigo que me den lo necesario para asearme un poco agua cepillo peines nada me molesta como la suciedad y este viaje ha sido funesto bajo el punto de vista de la pulcritud mire usted que manos mi pelo es un bardal dio órdenes ibero de que se le trajesen los avios de tocador de que se pudiese disponer y agua abundante es triste cosa dijo montes de oca quitándose el gaban y la levita y preparándose á un breve lavatorio que siendo yo fanático por la limpieza me vea en tal suciedad no se asuste usted ni me riña si le digo que mi intento ha sido lavar al pais y ahora resulta que no se deja como los niños malcriados que no tienen mas gusto que revolcarse en el fango de los caminos y yo tan aficionado al aseo general ahora me veo en la porquería particular mas repugnante sin otro consuelo que unos cuantos buches de agua para darme un refregón en cara y manos pero en fin pronto no me hará falta el agua para estar bien limpio terminada la frase con un gran suspiro empezó sus abluciones que la corta medida del agua habia de limitar mas de lo que el quisiera salió don santiago á prevenir la cena ordenando que fuera lo mejor posible y al volver junto al preso le encontró refregándose el rostro con la toalla pues si dijo montes de oca expresando lo que habia pensado durante el lavatorio la noche de marras se acuerda usted cuando nos conocimos en una casa el nombre de la calle se me ha ido de la memoria pues yo le emplacé á usted y yo anuncié á usted y á gallo que esto era una locura y justamente cada cual dijo lo que sentía este desastre que tengo por accidental no modifica mis ideas sobre lo fundamental hoy hemos sido vencidos somos la primera fila de combatientes que tropieza y cae pero detrás vienen otros y otros no lo dude usted triunfarán la verdad y la justicia no puede ser de otra manera confirmo pues mi pronóstico y yo el mio pero no es ocasion de empeñarnos en discusiones ni en alabarnos de profetas los grandes cambios de la vida general vienen cuando ellos quieren y no está en nuestra mano traerlos fuera de tiempo no piensa usted lo mismo no señor dijo montes de oca peinando con furicion su espléndida cabellera y dispénseme que le contradiga es deber del hombre impulsar los acontecimientos buenos los que realizan la justicia y el bien porque si nos abandonamos si la patía nos vence el mal se hará dueño del mundo cierto pero no confundamos los acontecimientos buenos como usted dice con los que parecen tales por la forma engañosa que les da nuestro deseo ó si se quiere nuestro fanatismo fanatismo sí a eso vamos á parar el mio tiene por objeto de su culto las cosas eternas vea usted por qué no estoy tan afligido y agobiado como corresponde á mi situacion segun el criterio vulgar muy bien señor mío pero yo sé que no pensaban mucho en las cosas eternas otros que se lanzaron a esta insensatez afirmó íbero que antes de concluir la frase cayó en la cuenta de su inoportunidad quítense ustedes el éxito y hablaremos de lo que es insensato y de lo que no lo es dijo montes de oca ya peinado sentándose frente al coronel rodillas con rodillas por de pronto este pobre vencido y condenado sostiene ahora que vale más mucho más hacer locuras por la justicia y la verdad que hacer cosas muy sensatas muy correctas por la usurpación y por la mentira yo he cumplido con mi deber mi conciencia no hace ahora distinciones entre la demencia y la cordura no ve más que lo justo y lo injusto con lo justo estuve y estoy con todo lo que vemos de la parte de dios soy religioso la muerte no causa terror a los hombres de acendrada fe qué tiene usted que decir nada nada más sino que admiro su entereza y que me causa vivo dolor ver que hombres de tal temple en fin señor mío hablemos de otra cosa porque al paso que vamos resultará que tendrá usted que consolarme á mí y darme ánimos cuando lo que procede ya está aquí la cena tiene usted apetito regular dijo el reo preparándose á caer sobre el primer plato antes de lavarme sentía gran debilidad realmente necesito alimentarme para que no se apoderen de mí las ideas tristes no le invito a usted a que me acompañe porque habrá cenado ahora más conveniente los condenados a muerte tenemos unas horas absurdas para nuestras comidas empezó con mediano apetito y según avanzaba iba recibiendo más gusto de la cena mientras está duro oyeronse mugidos del viento las persianas del único balcón de la pieza se movían con lastimero chirrido y en los buhardillones sonaban porrazos como de algún batiente abierto que era juguete de las impetuosas ráfagas del aire viento del oeste dijo don manuel con absoluta serenidad sin dejar de comer esta tarde cuando bajábamos por las peñas de zaraya soplaba el sur sofocante el cariz del cielo me dijo que antes de medianoche rolaría el viento al tercer cuadrante y tras este ventarrón tendremos agua si se agarra al sudoeste tal vez pero por intermitencia de las rachas paréceme que rola al noroeste vendrá el agua pero más tarde no seré yo el que se moje quién sabe que no digo le apuesto a usted todo lo que quiera que no me mojo le vio ibero soltar el tenedor y quedarse inmóvil fija la vaga mirada en el mantel quiso decirle algo y aun pronunció algunas palabras de vulgar consuelo pero pronto enmudeció le constaba que no había esperanza era por tanto crueldad llevar al ánimo del reo una vana ilusión que al desvanecerse haría más acervo su suplicio no se le ocurrió más que la simplicidad de invitarle a dormir buscando en el sueño la reparación de fuerzas y para qué las necesitaba más inquieto por su descanso que por su vida el reo formuló una pregunta dígame querrán que esta noche amplíe mi declaración mañana quizás no piense usted ahora más que en descansar de modo que por esta noche no vienen á molestarme magnífico pues si usted me lo permite me acostaré ahora mismo y dormirá el cansancio es un excelente narcótico yo tengo un sueño fácil dormía profundamente cuando los miñones tramaban venderme y este furioso viento que hace ruidos tan estraños no le impedirá dormir quia no me despertó la traición y cree usted que me despierta el aire ya conozco yo al viento somos amigos no es malo el viento no por lo menos traidor no es mejor estaría yo ahora en medio de la mar que aquí a un temporal duro del oeste se le capea a una mar gruesa se la domina poniéndole la proa pero contra estas infamias de los hombres qué podemos y por qué deja usted la vida del mar por las ignominias de la política ah no puedo contestarle tan fácilmente mucho hablaríamos usted y yo si tuviéramos tiempo pero ya verá usted como no lo tenemos llevarán las cosas muy á prisa y más vale así sí más vale pero no se detenga usted si quiere acostarse ni le importe que yo esté presente gracias pues es usted tan amable que me permite el descanso me acostaré y diciéndolo iba dejando sobre dos sillas próximas las prendas que se quitaba ibero que desde la llegada y entrega del prisionero se sentía devorado por intensísima curiosidad anhelando aclarar un punto oscuro de sus breves conexiones con el interesante cuanto infeliz caballero creyó que la ocasión era propicia para permitirse apelar á su confianza señor de montes de oca le dijo cuando el río acababa de meterse en la cama quisiera que me sacase usted de una duda hemos recordado esta noche la entrevista que tuvimos gallo usted y yo la tengo tan presente como si hubiera sido ayer y yo pero no es eso yo estoy en que nos vimos después en otra parte después cuándo dónde preguntó el condenado mirándole un rato con gran fijeza si no sabe usted cuándo y dónde es que no recuerda o que en efecto no me vio o que no le conviene decirlo desde la entrevista con gallo no volví a ver a usted hasta que nos encontramos en el castillo de olite perdone usted dijo santiago notando disgusto en la fisonomía del preso cometo quizás una inconveniencia interrogándole quitar á su descanso algunos minutos es verdadero crimen me retiraré para que usted duerma gracias pues mire usted aunque parezca mentira tengo sueño y dormirá creo que sí cuando navegaba dormía sosegadamente en las noches de temporal duro siempre que no estaba de guardia se entiende ahora no sé en fin pase usted por aquí dentro de un rato y lo verá fin del capítulo veintisiete de montes de oca de benito pérez galdós retiróse ibero en un estado de agitación vivísima pues la persona y circunstancias del reo su figura su palabra su no afectada filosofía le trastornaban profundamente diera él por salvarle la vida aparte de la suya mas no estaban las cosas para esperar clemencia ni había posibilidad de que por caminos indirectos e ilegales se desviase de la muerte la desgraciada vida de don manuel montes de oca fue a visitar al general alesón para darle cuenta de las medidas tomadas para la seguridad del prisionero de la resignación y estoicismo de este y acordaron el plan de servicio para el siguiente día que habría de ser en vitoria día de luto tímidamente apuntó ibero la idea de perdón mas ni aun le dejó tiempo el general de expresarla por entero y le mostró la orden de rodil disponiendo la inmediata ejecución del preso y hasta fijaba la hora como suele fijarse la de una fiesta llena el alma de amargura volvió santiago al ayuntamiento y a las habitaciones habilitadas para prisión y capilla en esta los soldados de guardia adormitaban en un banco y dos ordenanzas asistidos por empleados del ayuntamiento preparaban la mesa en que se había de poner el altar los candeleros y el cristo estaban aun en el suelo junto con una dolorosa arrimadita a la pared encargó el coronel a su gente que despachase pronto a la faena evitando cuidadosamente todo ruido para no despertar al pobre reo como objetaran los tales que no podían colocar el cuadro de la virgen sin clavar alguna escarpia les ordenó el jefe que toda operación ruidosase aplazase hasta la mañana entró luego de puntillas en el dormitorio alumbrado por un velón delante del cual se había puesto un grueso libro de canto haciendo de pantalla y vio al reo profundamente dormido el suave ritmo de su respiración indicaba un sueño dulce y este era la forma visible de una conciencia tranquila de un cerebro despejado de cavilaciones parecióle mentira al coronel lo que veía y admiró al mártir dormido más que le había admirado despierto cautelosamente abandonó la alcoba despidió a los que armaban el altar pues tiempo había de ponerlo todo muy bonito a la mañana siguiente y se quedó solo con la guardia poco después entró el oficial que la mandaba acordaron entre los dos que los soldados estarían mejor en la estancia próxima guardando la puerta por el exterior y pues la alcoba del preso ofrecía completa seguridad por no tener otra puerta que la de comunicación con la capilla no era preciso poner gente en esta el patio a que daba el balcón de la alcoba estaba perfectamente custodiado y ni en sueños se podía temer una evasión además el preso era un santo un verdadero santo que con su propia mansedumbre con su resignación cristiana y filosófica se guardaba poco después de este breve diálogo ibero estaba solo en la capilla alumbrada por dos cirios del altar que encendió por sí mismo pues no gustaba de la oscuridad se paseó de un ángulo a otro pero asustado del ruido de sus pasos se sentó en un sillón de cuero traído expresamente para que lo ocupase el cura en el momento de la confesión yo que no estoy en capilla se dijo no podría dormir ni un minuto en esta noche de ansiedad y amargura y ese hombre pero no he visto otro como él ni creo que exista en el mundo señor de qué materia y de qué espíritu le has hecho esa serenidad es convencimiento de que ha luchado y muere por una causa justa convencimiento es aunque erróneo que es como decir obcecación hombres así quiero para toda causa que yo defienda buen ejemplo nos da bueno no lo olvidaré por si algún día me toca la china divagó un instante el pensamiento del coronel siempre alrededor del mismo sujeto y asunto y vino á parar en la idea dominante voy creyendo que no es el caballero de rafaela avivo en mi memoria y la semejanza de este con el que vi en aquel instante breve no es en efecto de esas semejanzas que alejan toda duda aquel era más alto y como guapo qué sé yo este tiene quizás más expresión más dulzura en el rostro en qué me fundaba yo para creer que aquel y este fuesen uno mismo era presunción mía un no sé qué el dato de ser hombre superior de alta posición según rafaela me dijo el dato de que allí estaban tramando esta revolución no es delicado no no es humano que le haga yo preguntas sobre los sitios en que conspiraba al pensar esto sintiéndose ya con amagos de somnolencia oyó violentísimas sacudidas del viento y los bramidos lastimeros que daba al pasar rascándose contra las paredes del vetusto edificio en la techumbre sonaba también un traqueteo metálico como si un tubo de chimenea tronchado por el huracán y sujeto aún a su base por una tira de latón quisiera desprenderse y volar en estos desapacibles ruidos creyó sentir también algo como un suspirar vago como articulación de tenues sílabas sin duda montesdeoca hablaba dormido agobiado quizás por una pesadilla asomóse pausadamente ibero a la puerta de la alcoba y distinguió en la penumbra el rostro del durmiente en la propia posición en que antes lo viera brazos y manos en la misma postura instalado de nuevo el coronel en su sillón de cuero que dicho sea de paso no carecía de comodidad estiró las piernas sobre una silla próxima diciéndose parece que el sueño de ese hombre bendito de ese caballero sin mancilla me contagia no creí que podría yo pegar mis ojos esta noche pero no no es esto sueño es modorra el gotear lento de mi tristeza ahora cesa el viento gracias a dios se le oye distante no como si él se alejara sino como si le enterraran a uno a ese hombre hermoso honrado y bueno víctima de un fanatismo como otro cualquiera vencido en la plenitud de la fuerza y de la vida le enterraremos mañana no porque él se muera que bien sano está sino porque le matamos y mis soldados por orden mía serán los que le hagan fuego esto es horrible mentira parece que se duerma uno pensando estas cosas pero no es dormir es sentir en hondo y pensar en negro no me duermo no y diciendo que no se dormía quedose en ese estado intermedio y confuso que es un soñar en vela o un insomnio con descanso razonaba su propio soñar de esta manera la prueba de que no duermo es que oigo los mugidos del viento y veo todo lo que hay en la capilla las velas de cera la dolorosa que todavía está en el suelo yo dispuse que se dejara para después la operación de colgarla en su sitio y combine con rafaela en que ella clavaría la escarpia debe de ser la hora convenida porque aquí entra rafaela milagro con el martillo se acerca a la alcoba observa ve que duerme don manuel y no quiere despertarle aun es pronto mujer dijo santiago á su amiga que en forma corpórea dormido ó despierto pues esto no estaba bien claro antes y veia luego colgaremos tú y yo la santa imagen que entre paréntesis se parece mucho á ti desapareció rafaela sin que ibero pudiese advertir por donde y durante un lapso de tiempo de inapreciable dura perdió el coronel toda sensacion de la realidad sonaron de nuevo las voces del viento en forma y tonalidad muy singulares por las rendijas de las cerradas maderas se colaban los filos del aire y tanto se oprimían que el sonido se aguzaba y era más lastimero y terrorífico a ratos entraban palabras delgadas y larguísimas que decían cosas conceptos de estructura semejante á la de una espada rafaela volvió á presentarse con el cabello suelto y una calavera en la mano y llegándose á ibero le dió un golpe en el pecho diciéndole eres un cobarde un vil si permites que le maten pero qué puedo hacer yo mujer es facilísimo yo le despertaré mientras se viste tú mandas que se retire toda la tropa que hay en el patio él y yo nos descolgaremos por el balcón tengo dos llaves para poder salir al otro patio y á la calle y yo pero yo tú harás lo que me has dicho ó pegarte un tiro ó dar la cara como encubridor de la fuga sacrificando tu honor militar escoge lo que te parezca mejor necesito un día para pensarlo déjame ahora el chillaro rísono de las palabras que se introducían por las junturas taladraba los oídos del buen coronel llevóse ambas manos á las orejas para cortar el paso de las voces fieras insultantes provocativas que querían penetrar en su cerebro vio á rafaela pasar velozmente de una parte á otra de la estancia y meterse en el dormitorio del reo hizo un movimiento para detenerla fin del capítulo veintisiete capítulo veintiocho de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público vio don santiago al oficial de guardia que ante él se inclinaba repitiendo una pregunta que acababa de formular sin obtener contestación tuvo el coronel la palabra en la boca para decirle esa mujer que ha entrado aquí dónde está pero no tardó en comprender la incongruencia de este concepto y sólo dijo qué hay mi coronel ya es de día creo que el preso ha despertado los señores capellanes están á sus órdenes les mando que entren se acabará el arreglo de la capilla es muy temprano aún retírese usted y los capellanes que aguarden hasta que se les avise yo no dormía es que me duele horriblemente la cabeza este maldito viento nuevamente sólo sintió toser a montes de oca y allá se fue casi de un salto el reo había despertado conservando la misma postura del sueño y recibió á su amigo con una sonrisa cariñosa y un cortés saludo se ha descansado fue lo único que dijo ibero que recayendo en su incertidumbre registró con inquieto mirar toda la estancia es de día dijo montes de oca que pronto viene aún puede usted descansar un poco yo se lo permito lo agradezco aunque no dormiré más me quedaré un ratito en la cama créame usted están mis pobres huesos como si me los hubieran roto no puedo moverme deme usted un cigarro el coronel le alargó su petaca cogió de la misma un cigarro para sí y encendiéndolo en la lámpara dió lumbre al reo cuidóse luego de apagar la luz y de abrir las maderas para que entrase la claridad del día iluminado por ella el rostro del reo salía de la noche y del sueño con marcada espresión de santidad y cuando se incorporó con la dificultad premiosa de sus huesos doloridos ibero le halló más demacrado que la noche anterior y notó en su semblante mayor dulzura y serenidad pero debía de ser ilusión efecto quizás de la débil luz matutina porque no podía una sola noche determinar cambio tan brusco habiendo cenado y dormido el hombre como en días normales esta es la mía se dijo ibero sentándose junto al lecho y viendo cómo se confundía el humo de los dos cigarros no encontraré mejor ocasión para salir de dudas haré mi pregunta con la mayor delicadeza conoce a una tal rafaela milagro viuda salió con ella de una casa etcétera no había encontrado aún la fórmula más discreta para empezar cuando montes de oca se le anticipó planteando la conversación a su gusto las ocasiones críticas de nuestra existencia dijo son las más propicias para avivar en nosotros el recuerdo de cosas pasadas a veces muy remotas representándonos los sucesos lejanos tan vivos como si fueran de ayer y lo más particular es que comúnmente reproducimos en estos casos críticos escenas pasajes y actos que no tienen nada que ver con nuestra situación presente le contaré a usted un prodigio de mi memoria si no le molesta oirme de ningún modo ha tenido usted sueños reproducción fingida de lo que fue real algo soñé pero fue después hallándome despierto poco antes de que usted entrara cuando vi repetirse en mi mente un suceso de mi vida pasada con tal viveza amigo mío que llegué a creer que no vivía en este tiempo sino en aquel y que no pasaba lo que ahora pasa sino aquello cosa más rara óigalo usted ello fue el año veintinueve yo tenía entonces veinticinco años dichosa edad y era alférez de navío no crea usted había navegado mucho en la fragata temis en la sabina en la maría isabel en la corbeta zafiro ya me conocían los mares pues como digo hallábame en cádiz cuando encalló en aquellas playas un barco de piratas y reducidos a prisión todos sus tripulantes resultó la más execrable patulea de bandidos que se pudiera imaginar sus declaraciones espantaban incendios de buques asesinatos de navegantes robos inauditos violaciones de mujeres cuantas atrocidades ideó el infierno el capitán que era un francés de buena presencia y modos elegantes lo refería todo con la mayor indiferencia contando también las horribles crueldades que hubo de emplear para imponerse á la vil chusma que con él servía nombráronme a mí su defensor y figúrese usted mi compromiso era el francés muy simpático y en la cárcel cargado de grillos cautivaba a todo el mundo por su lenguaje fino y discreto y la resignación con que esperaba su sentencia a mí también me cautivó aires tenía de gran señor conocimientos de historia y literatura palabra muy amena y un don de simpatía irresistible naturalmente movido de esa misma simpatía y de la compasión quise salvarle pero vea usted aquí lo más peregrino del caso verdier que así se llamaba no quería por ningún caso dejarse salvar don manuel me decía no se empeñe usted en lo imposible mis delitos sólo alcanzarán perdón en el cielo ningún tribunal del mundo puede ni debe absolverme firme en su resolución que sostenía con una tenacidad admirable todos los esfuerzos que yo hacía para disculpar sus crímenes los destruía el francés declarando más horrores y presentando ante el tribunal nuevos cuadros de maldad sanguinaria aquel hombre créalo usted me ponía en gran confusión cómo negar su grandeza no inferior a sus crímenes don manuel repetía es inútil cuanto usted haga para salvarme no quiero no quiero emplee su talento en defender a otros que también están manchados de sangre pero no tanto como yo y además son padres de familia tienen hijos yo no tengo a nadie no tengo más que a mi conciencia que me manda morir qué hombre amaba el castigo se enamoró de la muerte la muerte era su ilusión como lo había sido antes el crimen en fin que me convencí de la imposibilidad de salvarle la vida y me apliqué a conseguir para otros la conmutación de pena verdier subió al patíbulo demostrando un arrepentimiento sincero una dignidad caballeresca y una efusión cristiana que fue el pasmo de todos y ahora voy al fin de mi cuento esta madrugada un rato en sueños y después tan despierto como estoy ahora vi al pirata entrar por esa puerta no tengo duda de que hablamos y de que me dijo don manuel que se le quite de la cabeza el redimirme ya me redimo yo y todas las escenas todos los incidentes de la causa cuanto hice y vi en aquellos días se me ha reproducido con claridad maravillosa es verdad que es inaudito yo también he visto personas y sucesos pasados no tan remotos como los que usted cuenta he visto y fíjese en otra particularidad ninguna relación tiene el caso del pirata con este caso mío por qué mi memoria eligió caprichosamente aquel suceso de mi vida para reproducírmelo ahora con tanta claridad pobre verdier materia de bandido que fermentada en la desgracia se volvió espíritu de caballero cristiano cayeron ambos pensando cada cual en cosas íntimas y no se determinaba ibero a formular la interrogación con sabida no es delicado mortificar a los reos de muerte con preguntas que solo interesan al interpelante y es caritativo dejarles la iniciativa de la conversación en la angustiosa espera de la capilla cortó la pausa el oficial de guardia dando al coronel aviso de que el general le llamaba inmutose montes de oca con la repentina entrada del oficial y se preparó a salir del lecho murmurando será tarde y yo aquí con esta calma fuera pereza ibero salió aplicando con más empeño su mente a la solución del acertijo y aunque ningún dato nuevo justificaba su repentina inclinación al término afirmativo no cesaba de decirse es es vaya si es llamábale a lesón para designar de común acuerdo la hora y el sitio fin del capítulo 28 cuando volvió a la capilla que los ordenanzas habían arreglado en lo que se persigna un cura loco poniendo en su lugar cada sagrado objeto y la dolorosa y el cristo encontró a montes de oca en el momento solemnísimo de oír su sentencia de muerte habíase vestido y acicalado con todo el esmero posible en la pobreza de su cárcel y en su rostro grave y triste no se advertía ni temor ni arrogancia contaba ya con la muerte y aceptábala sin creer que la merecía como el coronamiento más digno de su desastre revolucionario vivir vencido con vilipendio no era muy airoso y la noble causa que había defendido se sublimaba con la sangre de los que intentaron ser sus héroes a la pregunta de si ampliar quería su declaración de la noche anterior respondió que se confirmaba en ella se había sublevado contra el gobierno induciendo a paisanos y tropa a la rebelión porque en conciencia creía que era su deber desobedecer a espartero para él toda autoridad que no fuese la de la reina doña maría cristina era ilegal y usurpadora declaróse miembro del gobierno provisional que proclamaba la regencia legítima y como tal expidió decretos y efectuó diferentes actos gubernativos quiénes eran sus cómplices todos los corazones leales su honor no le permitía decir más dicho esto y elegido para su confesor el cuero de san pedro entre los dos que le presentaron dejaronle solo con el sacerdote y el buen ibero se alejó diciendo para sí es es ya no tengo duda porque lo afirmo no lo sé no puedo separar en mi pensamiento a la imagen de él y la imagen de ella y me cuesta trabajo convencerme de que no fue real lo que anoche vi y yo pregunto se acordará de ella quizás no fue un amor pasajero aventura que se repetía en las buenas ocasiones él no la amó nunca qué misterios ella insensata él sensato en amores loco en política se asemejan más de lo que parece una reina le hace a él mártir y él ha martirizado a una pobre mujer humilde la cual me transmite a mí su martirio y véome aquí siendo el último mártir él muere moriremos todos uno tras otro qué cadena de dolores y muertes no doy un paso sin creer que encuentro a la pobre rafaela pidiéndome la vida de este hombre anoche quizás habría sido posible dejándole escapar por la ventana y arrojando también por ella mi honor militar y mi nombre sin tacha más vale así muera el que debe morir ahora el que ha faltado a la ley política y a la ley de amor después seguirán cayendo las otras víctimas y yo la última la que en sí acumulará el dolor y el martirio de todas fue a su alojamiento con idea de mudarse de ropa encerrado en la estancia ni grande ni lujosa más bien destartalada y oscura sufrió un acceso de aflicción intensísima que se tradujo en sacudidas convulsas y en gritos de dolor arrojóse en el lecho de cara contra las almohadas y clavándose los dedos en el cráneo no se calmaron sus ansias terribles hasta que no hubo echado en lágrimas parte del dolor que el alma le obstruía yo no puedo salvarle pensaba ni debo ni quiero cumpla su destino será dichoso él no hace más que morir los demás padecemos y al reponerse de tan fiero trastorno entendiendo que no era ocasión de arrebatos sentimentales se echó en cara su flaqueza de ánimo si sus compañeros y subordinados en el tremendo acto que ya estaba próximo le veían tan afligido con señales de haber llorado creerían que el valiente ibero había caído en ridículas afeminaciones compuso su fisonomía lo mejor que pudo la inspección de policía que hizo en su persona fue muy rápida y partió al cumplimiento de sus deberes era la primera vez en su vida militar la primera vez que temblaba ya conocía el miedo y éste le perseguía haciéndole el coco en formas pueriles al menor ruido se estremecía cualquier sombrajo le asustaba al ver los fusiles de sus soldados la idea de que dispararan le causaba terror procurando sobreponerse a esta ridícula mujeril flaqueza volvió el coronel a la capilla y encontró a montes de oca ya confesado el general alesson había entrado a visitarle agradeciéndole su cortesía y caridad pidió el reo se le permitiese dar vivas a isabel ii a la reina cristina y a los fueros en delicada forma excitándole a renunciar a estas demostraciones inoportunas negó su permiso al general no debía pensar más que en dios apartando en absoluto su espíritu de toda idea política asimismo quiso el mártir que se le consintiera mandar el fuego y con tal afán lo pedía que hubo de acceder a lesón recordando que había no pocos ejemplos de esta tolerancia en la rica historia del fusilamiento nacional pero al propio tiempo que la autoridad militar asentía protestaba la eclesiástica el sacerdote declaró con grave acento que el dar la víctima las voces de mando en acto de tal naturaleza era contrario a los principios religiosos la muerte en esta forma consumada era un suicidio y por ningún caso la autorizaba ausente el general después de reiterar al preso sus sentimientos de piedad y cariño se reanudó la cuestión pues montes de oca insistía en mandar el fuego y el cura inflexible llevando su negativa a los extremos de la intolerancia declaró que se retiraría si el reo no se conformaba con que diese las órdenes el oficial encargado de esta triste función el debate fué empeñadísimo tomó ibero partido en él por montes de oca y en apoyo del sacerdote acudieron otros dos clérigos que hicieron gala de su saber teológico por fin el mismo coronel viendo que se prolongaba demasiado la contienda propuso á su amigo esta forma de transaccion en vez de dar las voces de mando usted dirá granaderos la religión me prohíbe el mandaros hacerme fuego el caballero oficial cumplirá este deber y para satisfaccion de usted no mandará el oficial mandaré yo que es como si usted mismo mandara con su voluntad no con su palabra parecióle al condenado muy aceptable esta proposicion y los clérigos aunque entre sí rezongaban no dijeron nada en contra fin del capítulo 29 capítulo 30 de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público la hora se acercaba trajeron un breve almuerzo que don manuel habia pedido y de él comió muy poco sin apetito bebiendo algo de vino y bastante café sentado frente á él ibero le contemplaba silencioso sin atreverse á pronunciar palabra tal era el respeto que aquel inmenso infortunio soportado con tanta grandeza de alma le infundía en el rostro del reo se hacia visible desde el amanecer una lenta transfiguracion parecía de purísima cera la frente mas blanca que todo lo demás de una blancura ideal a ratos mientras comía fijaba don manuel sus ojos azules en los negros de ibero era el cielo mirando á la tierra la espresion inefable dulce y amorosa de aquellos ojos removia toda el alma del coronel y tan pronto le devolvia su valor perdido como se lo quitaba por entero en una de aquellas miradas ibero pensó que el reo quería decirle algo sí sí llegaba el momento de expresar la última idea de este mundo y pronunciar la palabra última de los idiomas terrestres habló nuevamente montes de oca con el sacerdote apartados junto al altar y luego acercóse á santiago y le dijo amigo mío le veo á usted demasiado afligido y como temeroso he tenido miedo replicó el alavés abrazándole con efusión podía mi compasión mas que mi entereza pero la presencia de usted me restablece en mi carácter en mi valentía natural para no perderla en lo que pueda me hago cargo de que los dos vamos a morir juntos sin duda porque merecemos el mismo fin con esta idea la grandeza de usted se me comunica ya no tiemblo yo ejecutor soy tan bravo como el reo es hora ya sí un momento más no tiene usted algo que encargarme no tiene usted algo que decirme aunque ha dejado escritas sus disposiciones puede haber persona ó suceso que se hayan estrabillado en su memoria persona ó suceso que no merezcan olvido montes de oca sin perder un momento de su serenidad ni el tono claro de su voz le abrazó dos veces diciendo sucesivamente este abrazo por usted señal de un afecto que es mi mayor consuelo despues de la idea de dios en la hora de mi muerte este otro ya ve usted que también es apretado este otro para que usted lo transmita á las personas que me han querido a las a quién a toda persona de quien usted sepa que me ha querido mucho vámonos el tambor nos llama salió sin sombrero en el patio que daba á la calle de san francisco esperaba una carretela á ella subió el reo con el capellana a un lado y el coronel enfrente muy bien cumplida por el cochero la orden de acelerar el paso pronto llegaron á la florida poca gente había en las calles y á la entrada del paseo el honrado pueblo de vitoria hizo al mártir los honores de un respetuoso duelo alejándose del teatro de su martirio las personas que acudieron á verle pasar le compadecieron silenciosas algunas le miraron llorando durante el trayecto fúnebre montes de oca habló algo con el capellán menos con el coronel el sol hería de frente su rostro y con su mano bien firme no afectada ni de ligero temblor defendía sus ojos de la viva luz la parte de ciudad que recorrió dejaba en su alma impresión de soledad de silencio de olvido creyó que muriendo él moría tambien vitoria la que habia sido capital del efímero reino de cristina en cristina pensaba el mártir cuando bajó del coche en el lugar donde formaba el cuadro y al ver a los soldados del regimiento que llevaba el nombre de la augusta princesa de la diosa del ídolo de la dulcinea mas soñada que real sintió por primera vez el frio de la muerte y una congoja que hubo de sofocar con titánico esfuerzo para que no se le conociera en el rostro pusiéronle en el sitio donde debía morir le abrazaron nuevamente con efusión el capellán y el coronel las cláusulas del credo gemían en los labios temblorosos santiago no pudo cumplir su promesa de mandar el fuego su valor rehecho con ayuda de dios a tanto no llegaba dos palabras dijo al oficial mientras el bravo montes de oca con acento firme y sonora voz dirigía la breve alocución a los granaderos y daba los vivas a isabel y a cristina el credo seguía lento premioso la bendita oración era como un ser vivo que no quería dejarse rezar sonó la descarga y herido en el vientre el reo permaneció en pie las manos en los bolsillos del gabán presentando el pecho a los fusiles dio un paso hacia la izquierda la segunda descarga le hirió en el pecho se tambaleó cayendo por fin pero continuaba vivo ibero se acercó los azules ojos del mártir le miraron y sus dos manos señalaron las sienes ojos y manos le decían tirarme aquí y acabemos un soldado le remató sólo falta decir por ahora que don santiago ibero no se apartó del muerto hasta que le puso con sus propias manos en la fosa abrigándole con la tierra y señalándole con una cruz quédese para otra ocasión lo restante del cuento de este noble militar el luto que guardó á su amigo las resoluciones que tomó instigado por la dulce y trágica memoria del mártir los falsos caminos por donde le llevaron sus desdichados pensamientos y los desmayos y caídas que en ellos sufrió hasta encontrar por aviso de dios la vía verdadera de montes de oca madrid marzo abril de